Muy bien el equipo de Pumas en presionar a Chivas, eso hizo la América en el Clásico, no sé si se acuerdan, presionó a Chivas, lo agobió y le metió el gol y lo tuvo abajo la mayor parte de ese primer tiempo. Hay tarjeta amarilla, Chef, se la van a sacar a la número 15 de Pumas, Marilyn Díaz. Sí, no le perdonaron la primera falta. ¡No! ¿Qué hacía ese codito ahí? Y al final sí, se lleva la amonestación, primera pintada de amarillo.